Querida Rosina, que voy a seguir tus mejores consejos, porque señores, continuamos aquí en la cocina. Ya la ve a usted, a nuestra queridísima, Rosina. Un beso. ¿Cómo estás? ¿Sí, pico? No, estás preciosa. Ah, esto se me quiere, mi querida Rosina. Claro que sí. Oye, me encantan, me encantan los miércoles porque vienes, tus recetas. Y toda la gente está encantada contigo, así que el día de hoy vamos a preparar algo. Delicioso que ustedes, ya me imagino que anotaron los ingredientes. Vamos a repetirles los ingredientes. Claro que sí, vamos a repetirlo, son pasta de hojaldre, queso manchego, un huevo para barnizar y salsa de tomate. Y el actor principal, salchichas de pavo. ¿Si no es salchicha? No, tiene que ser con salchicha, pero yo le recomiendo que sea de pavo, porque es la que tiene menos harina. Ok. Y manos a la obra, vamos a trabajar. Así es que Augusto, ahora vas a hacer muy lindo. Y ya con este que manos lavadas y toda la cosa. Claro que sí. Maestra Rosina, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Ah, vas a cortar el hojaldre. Lo vamos a cortar en redondo, dirían. Normalmente el hojaldre es cuadrado, rectangular, en triángulo. Y ahora vamos a hacerlo redondo. ¿Por qué redondo? Porque nos permite darle una vueltecita y otra vueltecita y riquísimo. Así es que nos vamos a ayudar de un plato. Ahora sí, y el hojaldre se corta con el embés del cuchillo. ¿Cuál es el embés? El que no tiene filo. ¿Por qué lo cortamos con eso? Porque de otro modo se corre con el filo del cuchillo. Y aquí como no tiene filo, pues tú dale, tú dale. Porque ahora es tu examen, ¿eh? ¿Es mi examen? Sí, yo nada más te voy a dar instrucciones. Oye, esta receta, mi querida Rosina, la podemos hacer para festejar al día del padre. Que ahí viene el día del papá. Claro, claro. Está hecho especialmente. Porque les voy a decir por qué. Porque se tarda 18 minutos en el horno. Te voy a hacer una corbatita. ¿Una corbatita? Una corbatita, pero ahorita la dejamos aquí. Ya la quitamos y la vamos a pasar. Mira qué hermoso nos quedó. La vamos a pasar a nuestra charola de horno. Así es que pásamela de este lado. Ok, no se rompe ni nada, Ana. No, para nada. Ahí está, redondita. Pero más hacia tu izquierda. Ah. Ok, más hacia la izquierda, dice Rosina. Listo. Más, mucho más. Mucho más. Pues ya no cabe, maestra. Usted haga la que pueda. Ya. Un poquitito más, aunque sí salga un poquito. Ah, bueno, se salió. Vamos a hacer otro. Aquí vamos a, porque lleva dos, dos círculos. Ahora sí. Vamos con la parte de no filo. No filo, en vez del cuchillo. Ajá. Aquí. Qué maravilla. Esto se ve sabrosísimo. Y queremos ahorita la corbata, mi querida Rosina. Vamos a levantar el plato. Vamos a agarrar nuestra hojaldre y la vamos a poner del otro lado, aunque se salga un poquito. No, pero va a ir empalmada en el centro, en el centro porque, para que no se nos salga, ahora sí que la salchicha. Y ahora vamos a picar. Vamos. ¿Cómo la quiere la salchicha? Un poco grande, pero no derecha. La vamos a cortar un poquito sesgada. Aquí está el cuchillo. A ver, no te entendí, amiga. ¿Cómo que, cómo que delgada, pero chueca? Normalmente, sí, delgada, pero chueca. Chueca bonita. Normal. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito, Rosina! Sí, eso es lo que vamos a hacer. Normalmente la salchicha la picamos así. No. No. Ahora la vamos a picar así. Ah, chuequita. Chuequita, pero bonita. Ahora sí, te tocan eso. Está bonita, pero está muy grandota. Mira. Tú pónsela. Bueno, yo la voy a partir chuequita. Chuequita, pero bonita. Chuequita, pero bonita, ¿no? Ahí está. Chuequita, pero bonita. Chuequita, pero bonita. Ahí está. ¿Cómo se llama esta receta? Chuequita, pero bonita. Se llama rosca de salchicha para papá. Para papá. Ya saben los inventos de Rosina. Esa Rosina se la saca de la manga. Ahora, ¿qué vamos a poner? Ahí está. ¿Qué vamos a ponerle? Salsa de tomate. Ay, qué delicia. Bastante. Que se note que ah. Que no es para vender. No es para vender. Es para que coman ustedes, desayunen. Aquí le vamos a poner. Esta botanita nos va a quedar deliciosa. A ver, ahora sí, extiéndela. Ahora sí la vas extendiendo. Ok. Todo lo más que se pueda. Sí, toda. Todo. Ok. Pero que no se le salga. No, no, no se le sale. Ahí está bien, bien, este. Bien distribuida. Exactamente. Mira nada más. Rosina, deliciosa la receta. Ay, esto me encanta. Lo voy a poder hacer en casa. Claro, para que lo puedan hacer también los señores. Se me está haciendo una ocurrencia. ¿Como cuál? Si no tenemos la hojaldra y si tenemos tortillas de harina, ¿lo podríamos hacer con ustedes? No. No. El problema es, ahorita lo vas a ver, porque tenemos que hacer una rosquita. Y la tortilla de harina no permite, la permite mientras la calientes, pero en cuanto se enfría, se pone más fría que la pata de un perico. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo tiene la pata del perico? Bien fría. ¡Fuía! Bien fría. ¡Ay, Dios santo! Ahora, maestra. Vamos a poner la salchicha a la mitad. Ajá. Ahora sí. Pásate de este lado. ¡Ay, me gusta, me gusta! ¿Y esta salchicha? ¿Esta salchicha que no se la...? ¿Qué tal está? Bueno. La cizorrocina. ¿Qué, la salchicha? ¡Ay, qué bárbara! Tengo muchas recetas para darles, pero poco a poquito las vamos a ir sacando. Poco a poquito. Y con la ayuda de Augusto... Ajá. ¿Qué maestra? ¿Por qué se chupó el dedo? ¡Es que está bien bueno! Le vamos a poner el queso. ¿Qué queso es? Manchego. Manchego. Manchego rallado. Ok. Vamos a distribuirlo todo. Todo, todo, todo. Para que le quede en todos lados a gusto. Ven, qué ricura. Y luego con Augusto, que trabaja también, oye su examen. Y le estoy poniendo como... Ahorita me califico, todavía no terminamos. Ve qué bonito distribuido quedó. Precioso. No, Rosina, si estás hablando con un máster. Y claro que sí. Y te está enseñando. La chef. Claro. La chef de México, Rosina. La cocina de Rosina. Y de sus alrededores. Antes de que sigamos, gracias, porque ayer hice unos posteos y lo subí a mi página a las 10 y media. A la una de la mañana tenía 435 visitas. Muy bien. Gracias a todos. Ahí está, Rosina. Síguenla en Facebook. Ahí está, la Casa de Rosina en Facebook. Para que usted esté muy al pendiente, porque ahí sube muchas recetas, platica con ustedes, les da consejos, les da tips en la cocina. Rosina es una maravilla. Y además, algo bien importante. Cuando inicié, cuando inicié lo que es mi página. Así, trondeo. Un pandango, dango, dango. Ahí está, pues, dile. Ahora ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblarle aquí, tú del otro lado. Ok. Le vamos a doblar. Ok. ¿Y luego? Y le volvemos a dar la vuelta. Tú ayúdame. Eso. Y luego, le damos la vueltecita a formar una rosquita. Una rosca. Aquí la cerramos. Aquí, para que no se... Ah, qué rico. Ahora, la vamos a barnizar. La barnizada, para que no, eso me encanta. Me encanta barnizar. La normalmente se barniza con huevo, con esta. Normalmente se barniza con huevo, pero igual se vale con leche y un poquito de ajonjolí. Ajonjolí. Ahora sí, a bañarla. ¿La puedo barnizar? Claro que sí. Vamos a barnizar. A que quede bien bonita. Ah, qué bonito. Con ganas, con ganas. Que se note. Maestra, ahí voy, me está enseñando y creo que voy a hacerlo tranquilo para que luego me diga muy bien o muy mal, ¿no? No, muy bien. Ahí está, paizada, el asunto de la rosca de Rosina. Rosina en la cocina. Ya se me cayó el huevo. No, porque se quema la charola. Pues ya sé, pero fue poquito, Rosina. Acuérdense que cuando se les cae el huevo en la charola, a la hora de cocerse, pues se hace duro, se hace duro. Así es que, póngale. ¡No se ría! ¡No se ríen! ¡Andas brava el día de hoy, eh! ¡No, hombre, mi querida Rosina, eres una cosa genial! Mira, por acá como que no se ve. No, ya le puse, maestra. Ya viste, por eso no se puede usar tortilla de harina. Y todos los ingredientes que estoy usando, todos los tenemos en la casa. Bueno, la hojaldra no es muy común, pero sí. Digo, yo en mi casa, tu casa, no tengo hojalce. Hay que comprar. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo que tienes. A ver, platícame. ¡Listo! Ahora, para que se pueda hornear, se les hace unas cortaditas con el cuchillo. ¿Cuál es el objeto? ¡Ah, la vamos a cortar antes! La vamos a cortar antes. Aquí la vamos cortando. Esto hace la cortada como una especie de chimenea, porque como tiene queso, entonces la vamos a... Se va a derretir. Se va a derretir y va a salir el vapor por ahí. Y la vamos a meter... Al horno. Al horno. Échame. A 180 grados por de 15 a 18 minutos. ¿180 grados de 15, de qué? De 15 a 18 minutos. Muy bien, Rosina, mientras voy a meter esto al horno, usted diga de toda mi gente dónde la tiene que seguir y voy a ir por la que ya he preparado. Claro que sí. Síganme en la casa de Rosina en Facebook. ¿Saben por qué? Porque es una página bien bonita. Y sabes que cuando entras tú, es para que tomemos un rico cafecito. Y ahorita ya nos trae, Augusto, algo que ya estaba calientito. ¿Cómo ves? Miren nada más. Qué delicia. La roca. Tenemos lista la roca que hicimos esta. Pero qué cosa tan más deliciosa. Y ahora, ¿qué vamos a hacerle? Normalmente yo la presento así. Porque como es desayuno, pues también tienen que comer un poquito de verdura. Pero no la verdura normalmente, que luego les dice, ay, son zanahorias. Pero ¿sabes qué? Hice una gelatita de zanahoria con piña. Gelatita de zanahoria con piña. Deliciosa. ¿Por qué no nos la traes? Pues yo creo que sí. Si no las saco en programa, pues no las desayunamos. Está bien. Y un aderezo de crema con chipotle. Así con un picocito rico. Eso del picocito como que ya no me gustó mucho, pero... ¿Cómo? Ay, mi querida Rosina. Ahora vamos a cortarla un poquito más. Ajá. Y la pasamos... Para que salga. Para que salga. Y la pasamos aquí. Igual le ponemos otro pedacito que por aquí andaba jugando. Y aquí... Que no se vea que... Que no se vea que... Que no se vea que haya hambre. No, no, no. Para nada. Ahí está mi querida Rosina. ¿Qué receta está más deliciosa? ¿Usted la puede hacer en casa? Es una receta que ya vimos que... Claro que sí. Muy, pero muy sencilla. Con ingredientes muy, muy fáciles de tener en casa. Únicamente, como dijo Augusto, el hojaldre a veces no lo tienes. Pero es fácil de conseguir. Y si no, aquí en Bien y de Buena, Rosina te va a enseñar a hacer hojaldre. Para que siempre lo tengas. Lo voy a pasar para acá para que ahorita Elías lo pueda tomar y vean cómo queda nuestro platillo tan delicioso. ¡Miren nada más! ¡Qué delicia! Y tiene la mejor parte. ¡Riquísimo! La degustación. Mi querida Rosina, mi desayuno del día de hoy. Pues ándele, entrele. Ay, Rosina. Muchas gracias por venir como cada miércoles. Acuérdese, busque a mi querida Rosina en su página de Facebook. ¿Qué es? La casa de Rosina en YouTube y la casa de Rosina en Facebook. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Saborea cosas deliciosas, no tan complicadas. Y sobre todo, te va a alegrar el alma. Ya me la voy a probar. ¡Ándele, ándele! ¿Qué tal quedó? Quedó delicioso. Hazla tú. ¡Muy buenísima! Prueba estas nuevas opciones. Yo estoy a dieta porque estoy muy gorda. ¡Está buenísimo! Gracias, Rosina. ¿Y aquí, quieres? ¡Mmm!